Música Siguen pasando más drogas a los Estados Unidos De estos cuatro de la mafia, su trono nunca ha caído Siguen burlando al gobierno Música Y desafiando al peligro Música Pasan coca y hierba mala, chiva y también cristal Música De la mejor calidad, que se hace aquí en Michoacán Esta tierra tan preciosa Música Que se hizo famosa ya Música Sus nombres no se los digo, porque se les puede armar Porque andan sobre el gobierno, tal vez sea pa' despistar Yo mejor guardo el secreto Música Música Ya después que hacen sus jales, se vienen a celebrar Música Música A gastar cueros de rana, a mi lindo Apatzingán Y les cantan sus corridos Música Música Siempre cierran la cantina, donde llegan a tomar Música Sirvan botellas de Remi, de Bucana y otras más Música Traiganos lindas mujeres Música Y algo para suspirar Música De estos cuatro de la mafia, su dicho siempre es el mismo Hay que disfrutar la vida, y olvidarse del peligro Y si llega la huesuda Música Hay que darle un pase amigo Música 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 Música